No quiero menos que lo que sueño Me veo tan frágil con la erosión A los excesos no me acostumbro Pero no hay caso, siempre estás vos Llegar tan lejos, pero hay espejos Y siempre y siempre hay que elegir No hay maquillaje que tape el rato No queda oasis donde vivir Hubieras dicho no hay nada que pueda dejarme sin ti Hubiera visto en tus ojos que nunca fuiste para mí Todos tienen algo sufriendo de vida Labios que no encuentran, tanto por decir Todos tienen algo, pares que no salen No es lo que esperabas, pero hay que seguir Llegar tan lejos, pero hay espejos Y siempre y siempre hay que elegir No hay maquillaje que tape el rato No queda oasis donde vivir Hubieras dicho no hay nada que pueda dejarme sin ti Hubiera visto en tus ojos que nunca fuiste para mí Hubieras dicho no hay nada que pueda dejarme sin ti Hubiera visto en tus ojos que nunca fuiste para mí No hay maquillaje que tape el rato No queda oasis donde vivir No quedo después para mí Gracias.